Tada de ceviche, 150 gramos de pescado, baza, un tomate rojo, una cebolla morada, ají en vaina, 50 gramos, jugo de limón, 250 ml, cilantro, 100 gramos, pimienta y sal. Para el taco de arrachera, 200 gramos de entraña, un jitomate, una cebolla blanca, 100 gramos de cebollita verde, 100 gramos de cilantro, 3 limones, tortillas y sal. Bien, gracias. Arranquemos, Antonio, del primer paso. Primer paso, ¿cuál quieres hacer primero? El de ceviche. ¿Ceviche? Taco de ceviche, ¿no? Ese nunca he probado. Tostada. ¿O tortilla, qué era? La tostada en México es tortilla, pero es crujiente. Ya, 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 ya. Ah, no, es que nada. Es que no sé dónde está todo. Te siento muy tranquilo, es que aquí todo es ¡ay! y de pronto viene alguien. No, es que no me quiero explayar porque me va a dar miedo. ¿En serio? Antes que nada, primero tenemos que curtir el pescado. Con limón, ya. Pero va a tardar aproximadamente 10 minutos. Ah, en serio, 10 minutos es lo mínimo que hay que dejar el... Sí, porque el pescado es muy dañino si no se corte bien. Ah, ya, ok. Entonces podemos ir haciendo otra cosa mientras. Así es. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Escuchó? ¿No, señora? 10 minutos mínimo para curtir, dice, el pescado con el limón. Si no puede hacerle daño. Ay, no sé, para curtir. ¿Qué sería curtir, Luis? Para que se... Este, ¿no ve el costo? Ayuda. Para que el ceviche sea este. ¿Cómo será aquí? Curtir. En México se le dice curtir. Es que es una forma... No, no, no. Es una forma de macerado, exactamente. Macerar. Se lo deja que vaya haciendo la acción del limón, vaya dando su ácido y vaya cocinando entre paréntesis. No, cocinando, digamos, entre comillas, que podría decir algo así como curtir, más o menos. No puede hacerle daño. Entonces, lo dejamos curtiendo porque no queremos, ¿no? No hace nada. ¿Qué hacemos mientras tanto? Mientras tanto, se debe, bueno, primero partir los chiles. Aquí. No sé cómo le llamen aquí. Cocoto, el que te pega. No, mentira. Chile nomás, ¿no? Ají. Ají. Pero aquí... Ají cambita. Ají cambita. Ese es ají cambita. Creo que vos debes estar aquí porque viste que yo no sé nada. Menta, menta, yo voy a traducir. ¿Cómo se llama yo? Ay, no sé. Este es un ají muy regional, lo usamos mucho acá. Le dicen ají cambita, los cambas somos nosotros, lo de Santa Cruz. Entonces, se le dice ají cambita que es bastante sabroso. No sé si pica mucho, ya eso vos lo haces. ¿Ya has probado el locoto? El locoto es de la otra región. Tienen, tienen 282. ¿Tienen locoto? Ahí es allá. Pero es que el locoto, para mí, bueno, como mexicano, es un poco más dulce. Ya. No pica tanto. O sea, esto es peor. Este picante para nosotros. Este fue el que encontramos que... Más parecido. Más parecido. Este se parece al chile de árbol. Ya. Al rojito, ¿no? Al rojito. O al chile serrano. El chile serrano... Pero el chile serrano no tiene mucho picante. Sí. ¿Sí? Ahí, bueno, te puede salir uno con picante. Uno malcriado o otro sin malcriar. Carla de chefs, ¿no? Así es, los dos y yo. ¿Puedo observar? Por lo regular, el habanero también es lo que utilizamos para el ceviche. El habanero. Es bien fragancioso, tiene mucha fragancia. De hecho, este... ¿Está? Huele bien. Huele bien. Entonces, tenemos que... Me come murcielagui. No le hagas a decirle a Antonio, por favor. Y tomate. Y tomate. Y tomate, güey. Tomate. Aquí, tomate. Aquí ya está con el limón, ¿no? Correcto. Y al tomate chiquitito, tomate cherry, le decimos. Y allá, ¿cómo le dicen? Es... Ah, te agarré. Y tomate salam. Y tomatín. Y tomate salam. No sé decirlo, pero es que también el tomate para nosotros es el verde. El verde, el verde que da en salsa verde. Es el tomatillo, ¿no? Para nosotros es tomate. Ah, meta, meta. Acá no es chiste, si te cuesta. No lo he visto. Si no, ya me hubiera hecho una salsa. Una salsa hasta temada. El verde no hay, no, no hay. No lo he visto. Cilantro. Bien. ¿Esta es la picogaño? La salsa picogaño. Pero es que va con... Es parecida a la picogaño. Ah, porque va a llevar zanahoria. Ah, eso nunca lo había visto. Y pepino, ¿no se le echa? En nuestra bolsita, no. Es nuestra receta, no lo metas. Cuando haces tu receta y cuando hagas tu receta... Ya vuelvo, ya vuelvo. Entonces, ¿qué se llama esto? Pues para poder curtir el tío, para poder revolver el pecado. Es como la cebollita, el ceviche peruano, no es que tiene la cebollita picada. Es más o menos lo mismo, nada más que en México lo hacen de diferentes formas. Ah, mira, qué rico. Tiene otros ingredientes. Entonces, a ver, recordándole a la gente, el ají cambita o el chile, tomate, cebolla, cilantro y zanahoria. Entonces, ya tenemos el pescadito ya curtido, como le llaman, que es más o menos un tipo de macerado. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, lo vamos a entrar, bueno, a meter aquí en el bowl, junto con todo lo he preparado antes. Ahí hay tomate, cebolla, cilantro... Zanahoria y ají. Y ají. Exacto, métale. Sin miedo. La idea es que se vayan mezclando todos estos sabores y vayan teniendo ese saborcito. ¿En qué lo va a servir? Porque aquí, por ejemplo, no es normal que nosotros lo sirvamos como en la tostada, digamos. Para nosotros, la tostada que vos decís, para nosotros es un nacho. Nacho frito. ¿Me entendés? Que, obviamente, es una tortilla de maíz. Una tortilla de maíz. Pero está al horno. Está al horno. Al horno. Nosotros acá, pues, lo más cercano a esto, digamos, es un nacho. No, esto es tortilla de maíz dorada y es la tortilla crujiente que vendría haciendo. Así lo manejamos en el restaurante que acabamos de ver en La Chapo. Ya. Para que vayan ahí en San Martín y Faustino. Vamos a ir, vamos a ir. Pero mostrán, a ver, ¿cómo presentar? ¿Esto ya está listo? ¿Esto ya está listo? Está listo. Métele, a ver. Si querés, comamos los dos. Vos nos lo ves. Ya que está.